Es una presentación de UDE, Universidad de la Empresa, tu carrera, tu futuro. Alfa FM 963, en sintonía contigo. Esto es Eventos ADM, ciclo 2024. Presenta Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. 80 años haciendo que las cosas sucedan. ¿Por qué no vivimos en paz? No recibimos mensajes positivos, no recibimos ofertas, planteos para hacia dónde quieren llevar el país. No podemos, estamos en el quinto año, si bien dos años fueron pandemia, no podemos estar todos los días en titulares que el dólar sigue muerto y que eso perjudica a nuestro país. Está mal, hay algo que no está bien. En serio, por más que las autoridades entiendan que es correcto, si estamos hablando de algo que desde un punto de vista le puede estar haciendo daño a nuestro país, Entonces, el mensaje nuestro, de nuestra institución, y lo hablamos en Consejo Directivo, es realmente recibir propuestas positivas. Y el país adelante, tenemos un país divino, hermoso, somos 3 millones, no llegamos a 500 mil habitantes. Entonces, ¿de qué nos estamos peleando? ¿De qué nos estamos peleando? Basta de espejitos de colores. Ha llegado el momento que quienes le estamos pidiendo el voto a la gente, planteemos efectivamente qué vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Pero al proyecto le tenemos que también adicionar lo que en estos tiempos es fundamental y ha sido siempre característico en nuestra historia nacional. Equipo. El trabajo en equipo, con profesionalismo, con visión de futuro, que además nosotros en particular lo hacemos así, conciba al Estado como instrumento, herramienta fundamental de trabajo al servicio de los objetivos superiores del país. El Estado como gran orientador del desarrollo nacional, que marque el rumbo, que estimule, que facilite, que avance hacia ese desarrollo de la mano de la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación y la investigación. Un Estado moderno, eficiente y eficaz, con gobernantes a la altura de las circunstancias para liderar una nueva época, esa nueva época que nos toca vivir. Gracias. Proyecto, equipo, liderazgo, ejercicio de la autoridad. Requisito indispensable para construir ese Uruguay que nos debemos. Y desde qué perspectiva le venimos a nosotros a proponer este proyecto, este cambio, esta visión. Nosotros lo hacemos desde la perspectiva tridimensional, humanista, republicana y transformadora. Humanista porque creemos, eso ha sido la mejor historia que nos caracteriza a nosotros como colectividad política. Creemos profundamente en las personas. Los relatos que exaltan la fragmentación social, que incluso hoy trascienden fronteras, construyen enemigos o que ubican a los colectivos por encima de los individuos, para la cohesión social, son dañinos. Y el bienestar colectivo y el crecimiento económico sostenible también se ven afectados. Esta visión y forma de ver el mundo es indispensable para la construcción de una sociedad más justa, pero también más próspera. En definitiva, una sociedad libre e igualitaria. El país tiene que animarse a llevar adelante las transformaciones que hace tanto tiempo se ponen sobre la mesa. Tiene que encontrar soluciones a los diagnósticos que adornan hermosas bibliotecas. Nosotros tenemos la firme convicción de llevarlo adelante, porque tenemos los requisitos a los que hice referencia, pero también tenemos la decisión, la voluntad, el compromiso, el coraje de encontrar soluciones a pesar de las dificultades que se presenten. Porque reitero, para terminar, una cosa que para nosotros es muy importante. Así como no transamos con las corporaciones sindicales, tampoco transamos con otras corporaciones, porque nuestro objetivo es defender el interés general, el interés de cada uruguayo para encontrar ese país del cual nos sentimos todos tan orgullosos. Por eso hoy estamos aquí, que nos toca encabezar ese proyecto y sobre todas las cosas, presentarles a ustedes nuestra propuesta en el convencimiento de que un próximo gobierno de coalición necesita de un partido colorado fuerte y firme. No tengan dudas para que las cosas sucedan. Muchas gracias. Así pasó, eventos ADM, ciclo 2024. Presentó Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay 80 años haciendo que las cosas sucedan.